Pero mientras llega el día me imagino de que es mía y más le amo cada vez Y aprovecho el tiempo y vida y a su amor aunque escondidas no tengamos ya que ver Eso te va a salvar Sé muy bien que su papá más niña me pedirán que me deje de querer Noche a noche rezarán y a día le dirán que eso que hacer no está bien Pero qué necesidad para que tengas problemas Me tomo la libertad de hacer de estar, reír, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así